...de resistencia también podemos empezar a construir unos lenguajes propios que nos permitan hacer unos ejercicios de autonomía. Entonces vamos a proponer algunos conceptos del sintromo occidental ambiental que entiende por resistencia. Vamos a hacer una definición de lo que es la resistencia, de lo que es el concepto del territorio. Estamos haciendo un ejercicio también para entender la autonomía y vamos a aprendernos. Y entonces consideramos importante lograr plasmar dentro de esta estrategia de resistencia el pensamiento inminente campesino, que a partir de ahí estamos construyendo lo que es el territorio y nuestra norma de lucha. Pero antes de empezar quisiera que nuestro compañero acá también del COETE nos dé un saludo. Él hace parte del COETE que son jóvenes por la defensa del territorio y nos va a dar un saludo antes de iniciar la provincia del Sintromo Occidental. Buenos días, mi nombre es Cristian Ballesteros, yo soy del municipio de Calamanta. Como ya me dijo, pertenezco a JOETE, jóvenes por la defensa del territorio. JOETE es una iniciativa que viene desde 2005, que empezó con jóvenes rurales del municipio de Calamanta, pero que luego pues por las dinámicas que ya hablaron pues antes de la intervención de la compañera de Ríos Vivos, los jóvenes se dieron pues obligados a migrar acá a la ciudad, pero entonces ya gracias a esa migración de los jóvenes, bueno a veces no, debido a esa migración el proceso se paró en el municipio, pero entonces cuando ya llegamos acá y nos encontramos todos, vimos en ese problema la oportunidad de volvernos a reunir acá en la ciudad y de reunirnos con jóvenes de otros municipios, pues ya dejo de ser pues un proceso municipal, sino ya como algo pues también regional en el COETE con participantes de jóvenes de varios municipios. y bueno agradeciéndoles pues la atención, es importante que los procesos pues se sientan como, que se sientan escuchados, que se sientan que el apoyo de las personas, de que eso pues si se está, pues si se está generando pues como una cosa y que el trabajo de cada organización es, pues si es varios y si ha alcanzado pues la contagiada a las demás personas, ojalá todos digamos pues contagiados de esas ganas de defender el territorio. Gracias. Entonces vamos a hacer inicialmente una presentación de lo que es el cinturón occidental ambiental, vamos a hacer una situación geográfica, de dónde está operando el cinturón occidental ambiental y por qué surge, y qué estrategias de resistencia estamos utilizando para la defensa del territorio. Y en esos mecanismos de resistencia vamos a hablar un poco de algunos mecanismos sociopolíticos y jurídicos, porque digamos que el suroeste ha tenido una trascendencia en la opinión pública nacional frente a unos acuerdos municipales y que ha desencadenado esa discusión en términos jurídicos. Sí, jurídicos, aunque yo no soy abogado, no me voy a sentar mucho en la articulación, pero sí señalar cuáles han sido los puntos de la discusión en términos jurídicos y cómo lo estamos nosotros conceptualizando a partir de la movilización social. Entonces acá tenemos el cinturón occidental ambiental, nos ubicamos precisamente en la zona del suroeste de Antioquia, pero en una zona que abarca ya un flanco de la cordillera occidental. El cinturón occidental ambiental se ubica más allá del río Cauca, o sea que su acción de operación no está en la parte de la cordillera occidental como Fredonia, Venecia, Amangá, Tectiribía, Jerópolis, sino a los municipios que están al otro lado. Entonces tenemos como ubicación geográfica esta zona donde concluye el río San Juan con el Cauca. Y vemos que ahí están los municipios donde tenemos la intervención, que es Don Caramanto, Valparaíso. ¿Qué podríamos entender por ese concepto de conflictos? Digamos que nosotros lo valoramos en términos de que hay una lucha de intereses, donde esos intereses privados están imponiendo a los intereses colectivos. A partir de ahí entonces empezamos a hablar del tema de los conflictos socioambientales y donde relacionamos el conflicto con el extractivismo. Si bien la actividad minera, la locomotora minera energética fue el que generó las acciones de movilización social en el suroeste, eso nos ha motivado a pensarnos en territorios de su reconocimiento y entender que la actividad minera también se relaciona con otros movimientos extractivistas. Como lo mencionaban los compañeros de Río Vivos, los proyectos energéticos, represas microcentrales, tenemos el tema de los monocultivos, el café lo ha sido en su momento, en estos momentos también tenemos monocultivos de pinos, ganadería extensiva, también se nos viene el problema de los transgénicos y del TLC, es a partir de lo que estamos identificando todos estos conflictos socioambientales. Y que parte de la expresión que hemos tenido en el suroeste es que un territorio que no ha tenido vocación minera, que es un territorio agropecuario, pues no queremos que se nos cambie esa vocación económica, pero cuando hablamos que somos un territorio de vocación agropecuaria, también nos ha motivado a pensar realmente hasta qué punto toda historia ha sido mejor que presenta. Entendiendo que el proceso de colonización del suroeste también plantea una forma de concentración de la tierra y que la propia consolidación de esa economía agropecuaria la empezó implementada a la edición empresarial de Benji, o sea, a partir de ahí se empieza a plantear esa concentración de la tierra y es que se da a ocasión de una ganadería extensiva y también de una producción de monocultivos de café. Pero que en esos conjuntos también han existido comunidades indígenas y campesinas que han planteado una resistencia en esos territorios. El cinturón occidental ambiental surge precisamente en el momento en que se empieza a hablar del cinturón de oro de Colombia. Que vemos que es un cinturón que coge algunos municipios de Caldas, entre ellos Marmato y ya se empieza a articular con municipios en el suroeste de Antioquia. Calamata está muy cerca de Marmato, estaba el paraíso Tama, Jerico, Tazo, Pueblo Rico, Andes y Jantín. Entonces, en ese lugar es donde tenemos la incidencia de movilización social, básicamente, en estos municipios. Y entonces, como existía ese cinturón de oro de Colombia que planteaba que estos municipios tienen unas características similares para la extracción de minerales, ahí fue cuando surge entre la contrapropuesta del cinturón de oro de Colombia el cinturón occidental ambiental. O sea, el cinturón occidental ambiental sube como contrapropuesta al cinturón de oro de Colombia. Y ese cinturón de oro de Colombia, junto con la locomotora mineroenergética, nos planteaba que gran parte del territorio estaba siendo concesionado para actividades de explotación mineroenergética. Y acá vemos un mapa en el 2012 de cómo están cuadriculando el territorio para proyectar esos espacios para la industria extractivista. Pasemos al siguiente, por favor. Y acá vemos también el suroeste que cerca del 90% del territorio lo están concesionando. En el 2012 nos tocaría nuevamente actualizar el catastro minero para determinar si ha aumentado o disminuido las solicitudes. Pero acá vemos al lado derecho los títulos y a la izquierda las solicitudes donde planteamos que cerca del 90% está siendo pedido para el modelo extractivista. Acabamos también parte de los títulos y las solicitudes, entonces vemos que prácticamente lo están pidiendo todo. Lo mismo está sucediendo en Colombia, es una zona problemática del suroeste. En Colombia cerca del 59% de su territorio lo están pidiendo para implementar estos proyectos y la gran mayoría de esos proyectos están en la cordillera, en la cordillera de los Andes. Y vemos entonces que estos proyectos, solicitudes y titulaciones están siendo pedidas por empresas canadienses y que aquí también está una de las empresas más grandes, la misma que está generando ese conflicto en la Colosa, en el Tolima, que es la Anglo-Gola Shanti, que ha tenido algunas relaciones con la B2GOL y que en estos momentos está instalada en Jericó ya cerca de 6 años con el proyecto Quebrador. Y en el municipio de Caramata han estado gran parte de las empresas canadienses como la Solvista, la Continental, el Alto Lima, GOL y ahora aparecen otras con empresas extrañas como la Angel GOL, Lion GOL. Entonces aquí me quiero empezar a hablar de la resistencia, de cómo nosotros nos hemos movilizado en contra de esta invasión empresarial y de la forma como están en el territorio. ¿Cómo se define el COA? El COA se define como una articulación y coordinación de organizaciones para la defensa del territorio y el derecho territorial como patrimonio ambiental, social y cultural. Y esa articulación y coordinación está dada por varias organizaciones en el suroeste. Entre ellas está la Asociación Agropecuaria SAM, Jóvenes por la Defensa del Territorio Jóete, Hijos de la Madre Tierra, Asociación de Mujeres, Asamblea Municipal Constituyente de Caramanta. Tenemos el Comité por la Defensa Ambiental del Territorio Jóete, Comité Ambiental por la Defensa de Palermo, Comité Ambiental por la Defensa de San Pablo, Agrupación de Caminantes a Cata y asociación en su momento, la Asociación Piaúma en el municipio de Támesis. También estuvo participando en su momento en la Valoría Ciudadana y ahora está el Comité Futuro por Jericó. Tenemos a los guardos indígenas, el de Alparaíso, Marcelino Tascón, Carna Tarrúa de Jardín, Fernandino Paché de Puerto Rico, Miguel Sartiga de Támesis, y Hermenegito Chaqueama, Ciudad Bolívar, también nos acompañó en algunas acciones de humanización social. Por lo único, tenemos la periódica 3 de 30, Asociación Campesina, Comunidad en Acción y Escuelas Campesinas de algunas reales del municipio, además que hemos contado con apoyo de algunas ONGs y consejos municipales. Y entre nuestras estrategias pues tenemos inicialmente lo que han sido los foros, que los foros han sido el espacio inicial para pensarnos el territorio y llevar algunas propuestas en defensa del territorio. Hemos iniciado un proceso de formación que la Escuela de Sustentabilidad Consensado había, que eso nos ha permitido entender un poco la problemática en un contexto más amplio y profundo. Hemos tenido una incidencia en la presentación de empresas transnacionales mineras, que han sido los debates, bloqueos, como ha sucedido en Palocabino, recientemente, en Támesis también, donde envían este mensaje, bueno, no lo voy a leer, pero envían un mensaje muy fuerte a la sorbista en el corregimiento del Palermo y la gran movilización que ha sucedido en Támesis. Otro tipo de movilizaciones político-culturales que se han dado casi todo el suroeste, algunas han sido de carácter regional, como ha sido La Vigilla, por la defensa del territorio en Támesis. Y tenemos una de las movilizaciones emblemáticas regionales que hicimos durante cuatro días, que fue travesada por el suroeste una vez a la ventana. Y ya estamos enfocando el reconocimiento no solo de los conflictos, sino de los potenciales que tenemos por el territorio. ha sido una máxima fundamental del cinturón occidental ambiental, reconocer el territorio para saber realmente qué es lo que queremos defender. Aquí ya lo vamos a empezar a introducir frente a algunas discusiones de carácter político-gurídicas. El cuadro fue el que creó el espacio denominado Consejo de Concejales. Y ese espacio era precisamente para plantear una discusión con los consejos de cuál era su opinión frente a la problemática mineroenergética que teníamos en los territorios. Ya llevamos cuatro encuentros. Y en esos espacios se han planteado discusiones en torno a los acuerdos municipales. Y el último que hicimos ya retomó un poco parte de la sentencia 123 del 2014 de la Corte Constitucional frente a la demanda de algunos artículos que eran pequeños normativos como el artículo 37 del Código de Minas. Y eso nos permite empezar a plantear ese primer elemento que se señala en este foro que es el derecho, resistencias y movimientos sociales. Entonces, allá señalan que el derecho es para qué y para quién. Pero también es importante pensarnos en estos momentos el derecho a cómo se está construyendo. ¿Quiénes están construyendo las leyes en Colombia? ¿Cómo se están construyendo? Y eso nos plantea precisamente llegar a una definición precisamente y es que nosotros no consideramos que las leyes sean neutrales. Que hay unos intereses hegemónicos empresariales que permite que ciertos sectores privados junto con algunos políticos del gobierno colombiano en un monólogo entre ellos disfrazan los intereses privados como intereses colectivos. Disfrazan los intereses privados y los denominan de utilidad pública e intersocial, ¿cierto? Entonces, ahí es donde nosotros planteamos realmente cómo se están creando las leyes en Colombia y realmente quiénes están representando. Eso nos plantea una discusión frente a la legalidad y la legitimidad. Y en esa legitimidad nosotros decimos que esa ley no nos está representando, que esas leyes lo que representan son las leyes del expo. Y vemos precisamente en esas leyes, en el artículo, en el Código de Minas, que es la ley 1685 del 2001, donde vemos algunos de los artículos colectivos que se están planteando esa discusión en términos de los acuerdos municipales y las discusiones jurídicas, donde a la actividad minera se declara utilidad pública e interés social. Eso también nos motiva a nosotros a pensarnos qué es utilidad pública e interés social. Ahorita vamos a proponer parte de lo que podríamos entender desde nuestro concepto, que es la utilidad pública e interés social. Entonces, eso nos motiva a pensar que se ha sido declarada utilidad pública e interés social porque nunca se nos consultó. Porque nunca se nos consultó. Y el problema de esa aclaratoria de utilidad pública e interés social es que pueden utilizar el principio de expropiación. El principio de expropiación. Entonces, vemos como la ley también se subordina toda esta lógica capitalista y mediante no solo acciones militares, sino normativas inician el proceso de control de los territorios y despojo de esos territorios. Por eso le denominamos leyes del despojo. Esos son los artículos conflictivos y vemos entonces también el siguiente. Bueno, en las preguntas que nos planteamos. Si hemos vivido de agua, semillas y tierra, ¿por qué la actividad minera ha sido declarada la utilidad pública e interés social? ¿Cierto? Porque recordemos gran parte de los principios que las comunidades campesinas indígenas están dando en la lucha por la tierra de los territorios. Vemos este artículo que es el 37 donde se le prohíbe a los consejos municipales regular el tema minero mediante los esquemas de ordenamiento territorial. Se les prohíbe regular el tema minero en sus territorios. Y acá en los dos, entonces es donde se hace lucha en la cual algunos consejos municipales del suroeste empiezan a promover unos acuerdos municipales reclamando su ejercicio de autonomía, la autonomía de los entes territoriales. O sea, vamos a llegar a un concepto de cómo la ley o como la propia norma de las sentencias establecen esa declaratoria de autonomía. Y cuáles fueron las discusiones o las discusiones que están en el día frente a esa autonomía. Y cómo nosotros como comunidad estamos construyendo el concepto de autonomía. Cuando se sacaban los acuerdos municipales y cuando se empezaron a convocar las consultas populares sacan este decreto. El número 34 ratificando que los consejos municipales no pueden regular el tema minero en sus esquemas de ordenamiento territorial. Y se los prohíbe. Se les prohíbe prohibir la minería. Dentro de las discusiones de autonomía como se han planteado los acuerdos municipales se discutía el rol fundamental que deben asumir los consejos municipales en la regulación de los usos del suelo. Y acá vemos unas sentencias que plantea son las autoridades locales las que mejor conocen las necesidades de satisfacer, las que están en contacto más íntimo con la comunidad y sobre todo las que tienen en últimas el interés, así sea político de solucionar los problemas locales. Cada departamento o municipio será la gente más idóneo para solucionar las necesidades y problemas de su respectivo nivel. Bien, eso es lo que están reclamando alcaldías y consejos municipales y por eso, mediante los acuerdos municipales decidieron prohibir la minería en sus territorios. Y eso generó una gran discusión a nivel nacional y vamos a explicar qué ha pasado con esos acuerdos municipales desde su aspecto jurídico pero principalmente desde su accionar político. Los acuerdos municipales entonces generaron discusiones importantes frente a la centralización y la centralización del Estado. En el cual también se ha reclamado que los municipios son pilares fundamentales para la democracia en el ejercicio de su propia autonomía. Y cómo entonces se plantea esa discusión a nivel nacional desde el principio de autonomía y desde el principio unitarista del Estado. Acá vemos esa discusión que se resuelve en gran parte de esta sentencia que fue de este año. Vamos a ver la siguiente. Y entonces, hace poco, el año pasado unos activistas jurídicos algunos que han venido realizando estos informes de la Contraloría decidieron en medio de estos conflictos que se estaban dando instrucciones jurídicas en ejercicio de la autonomía de los entes territoriales para regular los usos del suelo se plantearon la necesidad de demandar ese artículo que les prohibía regular el tema minero de sus territorios que era el artículo 37 del Código de Minas. Lo demandaron para que lo declararan inexequible. O sea, para que lo declararan para que no aplicaran realmente este artículo porque está contra ese principio de autonomía. Y en esas discusiones entonces en esta sentencia se plantea la argumentación del porqué se tomó la decisión de declararlo válido. Se demandó, pero la Corte Constitucional lo declaró válido. O sea, declaró exequible. Se mantiene ese artículo 37. Pero en esa sentencia la Corte Constitucional realmente reconoce que los proyectos mineros energéticos generan grandes afectaciones ambientales y sociales en los territorios. Declaró exequible este artículo y plantea lo siguiente. Declaró exequible el artículo 37 de la Ley 85 del 2001 en el entendido que el desarrollo del proceso por medio del cual se autoriza la realización de actividades de exploración de explotación minera. Compañeros de estos aspectos también. Las autoridades competentes de nivel nacional deberán acordar con las autoridades territoriales concernidas las medidas necesarias para la construcción del ambiente sano y en especial de sus cuencas hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades y la salud de la población mediante la aplicación de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad previstos en el artículo 288 de la Constitución Política. Ese artículo 288 se encabe de la autonomía, del principio de autonomía en este Estado democrático. Y ya está reconocido que efectivamente las decisiones centralistas ya se deben consultar con las instancias locales. En el último Consejo de Concejales que se planteó este tema la propuesta es exigir las condiciones al Gobierno Nacional mediante esta sentencia de que realmente se garanticen esas medidas necesarias para la protección del ambiente. Y mientras no se garantice exigir que se entrenen los proyectos minero-energéticos que están en el territorio. Esa es una de las propuestas que surgió con los concejales del suroeste. Pronto van a proponer una asamblea departamental ya están enviando unos derechos de petición a la Gobernación para que les expliquen cuáles son esas garantías que se están dando de acuerdo común entre la autoridad central y local para definir las medidas de protección del territorio. y lo plantearon uno de los abogados no debemos esperar que nos sigan afectando nuestros territorios tomemos la decisión ya y frenemos intentemos frenar estos proyectos con esta sentencia. Esa ha sido parte de las discusiones que se han dado. Ahí se está dando esa discusión vamos a ver qué pasa. pero se dio un logro mediante ese activismo y es que mediante esas discusiones públicas se le dio reconocimiento a los municipios que pueden ejercer su propia autonomía en sus territorios. Al menos que se apliquen estos principios de coordinación concurrencia y subsidiariedad. Esos principios de autonomía plantean la importancia del ambiente de utilizar una consulta popular para acordar estos principios de protección. La consulta popular. ¿Cierto? Esa ha sido más o menos la discusión jurídica pero también queremos dar una apreciación social de la movilización social frente a estos acuerdos municipales. Porque en términos jurídicos listo, está la discusión. Pero en términos sociales pensamos que los acuerdos municipales tuvieron muchas pero muchas falencias. Demasiadas falencias para una resistencia. Vemos algunos acuerdos municipales por ejemplo, el de Támesis del 31 de agosto del 2012 por medio de la protección especial del territorio de Támesis en algunas prácticas. Estamos hablando de la prohibición de la actividad minera por estar mencionando un concepto muy importante que es el territorio. Y una vez implementó este acuerdo municipal en Támesis inmediatamente a lo largo de poco tiempo se promovió el acuerdo municipal de Jardín ya con acompañamiento del doctor Rodrigo Negrito y una sustentación jurídica muy interesante para las discusiones jurídicas. Pero ¿qué pasó? El acuerdo municipal de Támesis se cayó por procedimiento, no fue por contenido, se cayó solito. Y el acuerdo municipal de Jardín que también fue replicado en Urraba, en Caicedo, ese la gobernación de Antioquia lo demató y el tribunal administrativo lo tumbó. ¿Cuáles son los argumentos que utilizan? Extralimitación de las funciones, el tema de las competencias. Un consejo municipal, eso fue lo que les dolió, un consejo municipal no le pide a las órdenes autoridades ambientales, mineras y gobernación, frente al tema minero. Y digo, qué pena señores, pero ustedes hacen parte, es lo que nosotros decimos, de la estructura del Estado más baja y ustedes a nosotros no nos pueden dar órdenes se cayó ese acuerdo municipal. Y igualmente nosotros empezamos a plantear que lo jurídico por sí solo no será suficiente para nosotros defender los territorios. No será suficiente. y ahí fue cuando empezamos a replantear por qué esa fue la inicial de retomar el acuerdo municipal de Sanredo-Santander en el 2010. Y aquí vamos a empezar entonces a plantear parte de los ejercicios. y el acuerdo municipal de Sanredo-Santander planteaba precisamente que fue un ejercicio muy bonito porque se hizo mediante iniciativa popular normativa. Fue en las comunidades las mismas que construyeron todo este sustento cultural y político para la construcción de un acuerdo municipal. Hay un contenido cultural muy importante donde se incluía la función ecosistémica de la naturaleza de los páramos se incluía el tema de la comunicación indígena de los ejercicios de género en el reconocimiento de ese territorio y entonces el personero allá lo que trató de integrar fue el conocimiento cultural con una sustentación pública. y en estos momentos uno de los pocos casos exitosos en Colombia para escribir la minería en sus territorios ha sido el acuerdo municipal de Sanredo-Santander y a partir de ahí donde nosotros hemos empezado a hacer un ejercicio porque en los acuerdos municipales de Itámesis y Jardín no se habla del concepto del territorio pero no hay una definición de lo que era el territorio un concepto vacío. A partir de ahí nosotros como proceso de movilización social empezamos a trabajar el concepto del territorio y así lo definimos es un espacio de construcción colectiva sagrado para la vida en el cual se tiene relaciones sociales, culturales, políticas, económicas y ambientales dando origen a identidades compartidas constituyendo el patrimonio ambiental, social y cultural en el suroeste mediante estrategias de acción regional. Territorio sagrado para la vida quisimos fortalecer políticamente ese concepto y a partir de ahí empezamos a construir la campaña suroeste de Antioquia en territorio sagrado para la vida porque nuestra apuesta política es esa concepción de lo que es el territorio tenemos que integrarlo cultural para poder implementar muchos mecanismos para la mesa del territorio entre ellos lo público y ahí entonces empezamos a trabajar los elementos de la construcción del territorio sagrado para la vida patrimonial de comunidades indígenas campesinas y el tema de la diversidad natural tenemos varios esos temas de trabajo y hemos empezado la construcción del territorio y hemos hecho algunos trabajos por cuencas donde las comunidades están representando el territorio y llegamos a una definición de un trabajo conjunto entre esas cuencas en la cuenca que corresponde a Puerto Rico el territorio es un espacio de identidad social económica cultural y ambiental donde se tengan relaciones sagradas para la vida lo representa el agua la tierra la comunidad los animales la economía campesina el ser tradicional la montaña la comunicación la cultura la habitación es un espacio de bien sustento refugio salud y alimento debemos respetar y defenderlo y cuidarlo para el bien común en Cartamao que es la zona de Cámesis en Palermo desde la construcción del territorio de las utilidades se llega a este concepto de territorio es el espacio donde habitamos y construimos todas nuestras vivencias para el bienestar social en el cual buscamos calidad de vida en nuestra relación con el agua los alimentos los animales la educación el salón ancestral y todas nuestras creencias nos identificamos como sociedad organizada que lucha por su tranquilidad y su existencia luego en otra cuenta trabamos en la zona también de Cámes utilizamos como referente nuestras frentes de agua no la división política administrativa y acá se llega a este concepto de territorio es un espacio sagrado para la vida que nuestro vital ha sentido nuestra existencia a partir del reconocimiento de nuestra salud la tierra el agua el sol la alimentación el aire la identidad los animales la planta el paisaje la comunicación ese lugar que habitamos soñamos y construimos a partir de la resistencia que eso es bueno plantearlo ahora alternativa o resistencia nosotros reivindicamos la resistencia para nosotros no va el concepto de alternativa ese lugar que habitamos soñamos y construimos la resistencia luchamos para sobrevivir y defenderlo la parte de San Antonio que también ha sido Támisis es este territorio de la grandeza es el lugar donde nos construimos soñamos formamos e interactuamos con nuestros pensamientos diferencias naturaleza social y cultura cuando componen el agua la tierra el cuerpo los sueños los alimentos la familia la cultura la naturaleza los animales las comunidades es el mundo él hace nuestra existencia somos territorio con sentido y entonces aquí es el elemento fundamental porque si nosotros vamos a implementar algunos mecanismos jurídicos primero tenemos que pensar nosotros mismos que somos y tenemos que utilizar la cultura lo que somos lo que hemos sido nuestra propia cotidialidad a partir de donde tenemos que empezar a resignificar el derecho porque en Colombia quien hace las leyes y con qué perspectiva económica política y social nosotros tenemos que incidir de tomar por eso parte de la iniciativa popular donde fue la comunidad quien asumió la militancia para promover uno de los pocos mecanismos jurídicos exceptosos en Colombia y aquí entonces vamos a plantear la resignificación que son palabras que se están utilizando en este foro que vamos a tener por resistencia autonomía dignidad utilidad pública soberanía y el estado social de derecha resistencia ¿por qué reivindicamos el concepto de resistencia? por respeto a las personas que han dado su lucha históricamente por la tierra y por los territorios y de esta forma definimos la resistencia para nosotros la alternativa lo vemos como si llegase si estuviésemos en un segundo plan como si fuéramos seguidores no nosotros somos una prioridad por eso reivindicamos el concepto de resistencia y esta manera lo definimos es la lucha por la existencia y las condiciones en las que queremos vivir y eso lo vimos ayer con las señoras víctimas del conflicto armado una lucha por la vida la resistencia no es simplemente decir no hoy estamos trabajando esos problemas de resistencia a partir de la producción agroecológica de las economías que han crecido nacionales y esas parten de las propuestas que tenemos utilidad pública e interés social la actividad de utilidad pública e interés social esta es una propuesta que hacemos desde la calle 30 que tenemos de utilidad social declaramos la vida el territorio la autonomía y la dignidad como principios absolutos y universales de utilidad pública e interés social porque en ellos encontramos el sustento de nuestra existencia y las condiciones que queremos vivir el agua la tierra los alimentos las montañas los animales los vegetales la salud la educación nuestra cultura son bienes comunes y principios de vida que garantizan nuestra permanencia en el mundo o sea estamos en una guerra como lo dice ni saber pero es una guerra simbólica y el verdadero principio de autonomía empieza desde nuestra forma de pensar si nosotros no cambiamos de pensar pues bien nunca vamos a ver el segundo principio de autonomía y ahí nos diferenciamos entonces con esa autonomía que se plantea de lo jurídico ¿cierto? ya también hace también plantea el tema de la soberanía de los pueblos que pues consideramos que es muy similar a la autonomía popular es utilizado tipo a referirnos al derecho y capacidad de las comunidades para gestionar y ejercer control sobre su tierra riquezas el tema de la autonomía popular lo que decían empieza a partir de nuestros pensamientos y lenguajes tenemos que construir pensamientos y lenguajes eso hace parte de los movimientos sociales que lo plantean los zapatistas tenemos que construir relaciones diferenciales tenemos que construir mundos diferentes tenemos que descolonizar esto como decían anteriormente que lo precedía y eso lo construimos no mirando hacia otros lados mirándonos hacia nosotros mismos desde nuestra propia cotidianidad para ver hacia donde queremos ir uno de esos principios de autonomía lo vemos en la consulta popular porque es un ejercicio de decidir queremos decidir queremos pronunciarnos frente a este conflicto que está sucediendo en Colombia y queremos que la consulta popular sea nuestra expresión popular queremos ratificar así el Estado no nos reconozca esa consulta popular queremos pronunciarnos allá ellos si no nos lo reconoce pero ya hay un grito de batalla tanto al gobierno de las empresas de que no los queremos allá eso hace parte del ejercicio de la consulta popular pasemos 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 de la consulta popular y este ha sido parte del encuentro regional que hicimos en el sureste para la resignificación del derecho que ese es parte de nuestros ejercicios políticos y como lo vamos a empezar a resignificar o como lo estamos haciendo en estos momentos fácil en Puerto Rico el Comité de Concentración Social le está trabajando la promoción de la consulta popular y esto es lo que estamos haciendo una parte de una iniciativa popular normativa donde mediante la recolección de firmas queremos hacer una declaratoria de actores no gratos en el territorio entre ellos las empresas mineras con regulación antisolvista todas las que están en el territorio para que mediante acuerdo municipal se aclare en los actores no gratos entonces es un proceso que me dice desde abajo lo estamos resignificando y se lo vamos a proponer al Consejo Municipal porque el derecho tiene que ser una conquista así como la autonomía la autonomía no existe por sí sola la tenemos que conquistar y estamos haciendo una recolección de firmas acabemos para hacer esa declaración de creno gratos y para proponer la consulta popular mediante la recolección de firmas esto es una iniciativa popular pasemos la siguiente vemos que los niños también los estamos buscando a recolección porque ellos también tienen derecho a decir sobre su territorio y vamos a hacer una acción simbólica en el cual estudiantes están aportando su firma también para que se proponga la declaratoria de actores no gratos y el tema de la consulta popular pasemos la siguiente y el tema de dignidad que estoy terminando que acá se encontramos en una sentencia algunos puntos que pueden coincidir con nuestra lucha social como definimos el tema de la dignidad humana teniendo la dignidad humana como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y determinarse según sus características entre paréntesis vivir como quiera la dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia vivir bien la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales integridad física integridad moral y simbolizaciones esa es la dignidad construir nuestros proyectos de vida construidos como nosotros queramos sin imposiciones y ante la pregunta que algunas nos hacían en el Tolima que cuál es el tipo de desarrollo que queremos pero la respuesta no queremos ningún tipo de desarrollo queremos proyectos para la vida pasemos 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 y bueno hay un elemento central y es cuando hablamos del concepto de riqueza que es la riqueza que es la riqueza que entienden las comunidades indígenas por riqueza que entienden los campesinos por la riqueza la tierra los riqueza los alimentos no es la plata esto no se trata de plata se trata de dignidad y aquí decimos seremos plenamente ricos cuando se nos respeten nuestros derechos populares y cuando digo derechos populares son derechos conquistados por nosotros mismos como movilización social muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a mi a los compañeros del COA del CODENTE toda la experiencia del sueloeste de Tequeño ahora vamos a escuchar la última experiencia que es la de los compañeros del Torino que nos van a contar sobre los cursos de consulta popular y en donde ha habido una experiencia muy visible que es la consulta popular en el municipio de Piedras entonces tenemos una dificultad del sector es el tiempo vamos a tratar de poder hablar también de hablar de los compañeros pero tenemos que